Música 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 Claro, bueno, compañero, digamos, si quieren ver más cosas, culturantes acá. Más en que es un mancho. Ni tan, ni un mancho. Bueno, esas costumbres de ser abuel, los mando a Pachapaya, que lo que hacemos, digamos, que hay costumbres, que hay una cuncha y yo. Aquí no pasa, claro, como el municipio de Ipaya, a Panáñez de Anca y culturantes acá, a Panáñez de Anca y culturantes acá, pero al municipio de Ipaya, y a Panáñez de Anca, pues mucho, look, gracias a ustedes, vueltas gracias con sus palabras, a los ustedes me dare. Si step 다뤄, a los iban, a los iban, a los iban y a las familias, muy bien, muy bien, pregunto a todos los sepullantes. y no está en cantos de norte, por sí. Bien. Tal vez. Si. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Pinquillo y Charango. Adelante Ancestral Musical. Gracias, hermano. ¡Vamos! 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 «Vamos!» ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!